La paz no es solamente la ausencia de la guerra, mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Rigoberta Menchú, con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en la agenda legislativa de Nueva Alianza se establece un eje estratégico denominado educación de calidad, en el cual nos comprometimos a garantizar la inclusión total de los alumnos en las instalaciones escolares para que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros para las personas con discapacidad y grupos vulnerables de la sociedad. Derivado de lo anterior, pongo a consideración de esta Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción sexta del artículo siete de la Ley General de Educación que pretende definir en dicho precepto qué se entiende por discriminación. Con la presente iniciativa se busca armonizar el texto de la ley vigente con las disposiciones de la Carta Magna, lo cual permitirá que el Estado mexicano perfeccione su obligación de implementar programas y políticas públicas tendientes a erradicar la discriminación que sufren las personas, sobre todo en la edad temprana, como son los educandos del nivel básico. La Constitución establece en el tercer párrafo de su artículo primero que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. La reforma que hoy propongo pretende que en el espacio educativo se generen valores como el respeto por los demás a través de la no discriminación y de este modo formar una niñez más propositiva, solidaria, pero sobre todo respetuosa, a fin de consolidar una sociedad más justa e igualitaria. En Nueva Alianza estamos convencidos de que para poder avanzar hacia estadios de vida armónicos y de convivencia pacífica, se requiere impulsar una educación basada en valores, espíritu de servicio y amor a la patria. Por ello, es preciso desterrar la discriminación, la confrontación, denostación y desprestigio tan comunes en la vida escolar. En este sentido, se impone la necesidad de promover y hacer respetar los derechos humanos que son la base y el fundamento de nuestro marco constitucional. En aras de lo anterior, las y los diputados de Nueva Alianza propiciamos mejores oportunidades de educación, así como de acceso de las niñas y niños del país al deporte, el arte y la cultura. Esa es la única manera de salir del círculo vicioso de la violencia y fomentar el respeto entre las personas. De esta manera, se intenta dar una visión preventiva desde las escuelas para abatir todas las formas de discriminación que aquejan a nuestra sociedad, que es uno de los grandes problemas a los que nos hemos enfrentado por años. Queremos garantizar el pleno desarrollo de la niñez e instrumentar más y mejores oportunidades que les permita tener éxito en el futuro. Para ello, trabajamos y estamos confiados en que acompañarán esta iniciativa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidente. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.